Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un papel en ese embajador, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé, furia bebé, furia bebé, hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé Un momento tenso Porque Lea estaba mirando, tenía el Lollapalooza de fondo desde que empezó, porque viste que en Flow, esto parece una publicidad, pero la verdad, en Flow lo podés ver ¿Sabés que no tengo Flow? Mirá, ya hablamos de esto Tengo un montón de esas mierdas de pagar Yo tengo, gracias a mi amigo Follow Friend, tengo HBO Y estaba ahí de fondo el tema de Lollapalooza y yo decía, qué alegría, no estoy ahí Pero porque, tengo, pero ¿sabés por qué te lo digo? Vamos a contar cuánto tenés que pagar, todas esas pavadas que hablamos Escuchame, estamos escuchando a tu marido Sí, sí, sí Muestra el teléfono, amenazante Sí, ya está, llamá, llámalo Aguérdate de ponerlo más bajito Sí, cada vez que hablan del Tolback, Mati nos da un shock de electricidad Es una, es como dos horas de bruxismo Bueno, vamos a hacer todo lo posible en este programa para conseguirle entradas al chiqui Para ver a Miley Cyrus, porque yo me doy cuenta que es un evento Es un evento, es un evento Nosotras estamos super out Nosotras tenemos show hoy, competimos con Miley Cyrus, que desastre A ver quién gana A ver quién gana, yo creo que Miley Me parece que gano Miley Gano Miley hace mucho tiempo Hace mucho, ¿no? Hace meses ¿Por qué no hacemos un tributo, Miley? Estamos conectades con Leal Lopatín Leandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿En qué andas? ¿En qué andas? Estamos trabajando Estamos con lo del programa Escuchame Estaba durmiendo la silla, me parece Pero por favor ¿Qué estabas haciendo vos? Al pedo Al pedo Viendo Lola, ¿no? Desde casa Un poquito, sí, de casa Muy bien Te llamo para dos cosas Uno para que imites cuando a mí me agarre el ataque de locura Esa Y la segunda es para saber si vos tenés alguna posibilidad de conseguirle una entrada al chiqui hoy Para el Lola Un rosquerismo Por favor Por favor, dice Strauss Por favor No, imposible No ¿Por qué? Qué ilusión ¿Por qué? Porque Yo tengo una que ver ¿Cómo que no? Los judíos manejamos el mundo Los judíos manejan todo, pensamos acá No es verdad Sí, sí, justamente Pero No sé Ahora Ahora probás Bueno Y la otra que te iba a decir era eso Si estabas para imitar cuando a mí me agarra la chiripiolca Sí Por ejemplo, cuando qué Cuando me enojo por algo No sé ¿Qué puede ser? Pero cuando vos Dejas La ropa mal puesta La ropa mal puesta ¿Qué es mal puesta? ¿Qué es mal puesta? ¿En la zona? En cualquier lado ¿Por qué? Esto sabés qué es, ¿no? Esto es violencia de género al revés Esto es violencia de género al revés Claramente No Lo que sucede ¿Qué más? Están repartidas las tareas Entonces cuando a mí me toca Me quiere hacer pasar la tarea de él ¿Qué hago? Se pudre Están divididas las cuentas Como en mi casa Sí, sí, sí Pero bueno La agarra como un ataque de película de terror Coreana Sí, sí Sí, mi amor Bueno, escucháme ¿Hablas? Otra cosa que te enoja Otra cosa que me enoja Que usted está más salteo que yo Es que es feriado No es feriado Es el feriado del Lollapalooza No, pasalo cuando llueve Que en la radio se pone como más de charlar Más de charlar ¿Y antes de qué era? Por favor, Daniela Bueno, entonces por ahí te pones Puedes preguntarle ¿Tenés algún contacto de algún tipo? Tienes gente conocida ¿Algún contacto tenés? Mucha gente conocida tiene Que me escriba del chiquito, por favor Bueno, que te escriba el chiquito ¿Vos tenés el contacto del chiquito? Del chiquito De... De Lea De Lea Lopatin Bueno, listo, muchas gracias No, no, no ¿Qué? No Una cosa que me hace él también mucho Es que estamos hablando por teléfono Y de repente me dice Ah, te tenía que decir otra cosa Y me corta Me lo hace mucho y caigo siempre Ah, escuchá, escuchá Pum Yo a veces a mi esposa no le digo chau Cuando hablamos por teléfono Es lindo, ¿no? Yo Porque como que la... Nos vemos todo el tiempo Entonces es como Ah, bueno, dale Es raro hola también ahí, ¿eh? Sí En ese sentido es raro hola también Hola es rarísimo por WhatsApp Nadie No digan más hola por WhatsApp ¿Por qué? Porque ya está Es el problema que tengo Que hace enojar mucho a Magu Que... Ah, yo saludo por WhatsApp Hola, Male Rápido Al problema que me vas a traer Tráeme el inconveniente rápido Y bueno Y eso Hola Yo no sé cómo hablar por teléfono, ¿eh? Me olvidé por completo No sé cómo se hace Yo hay gente con la que hablo por teléfono todavía Mi madre Mi madre Mi padre Y Maxi Martina Ah, y Carla Bueno, rarísimo Es el círculo Primera abriola Solo mi madre Está re parlanchina Les dije que está en una, ¿no? Como de extra energy Extra energy Como a full Como a full Arriba, carcajadas Es energía Sí Sí, medio eso es Medio de cualquier momento Se pone un columpiel En el living Bueno, pero también está con tiempo libre Eso pasa cuando sos grande No, que ella siempre tiene eventos 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 Sí, tenés que hacerte amiga Porque tiene amigas No sé si lo da Pero de mi edad tiene amigas Estamos para ser amigas Tiene amigas de 50 años Mamá ¿Te parece que puedo ser parte del grupo? Sí Y serías muy feliz Porque mucho té Mucho té y mucho charla ¿Té, macitas y buraco? Y no, no Té, macitas y champán Vos tenés que aprender a jugar al bridge Como Macri Me da mucha ternura la pelotuda Que se pone Malena Cuando habla con el marido No me digan así tan pelotuda Más o menos Después le grita en la casa O sea Le grita mucho En la casa se grita mucho Yo no juego al bridge ¿Sabes por qué, Malé? Gritas así, ¿verdad? Encima, ¿no? Sí Es chico No juego al bridge Porque soy judía Juego al buraco y al rumi Ah, el bridge es medio El bridge es boy Y medio british Ah, sí, sí, sí Es clasista Sí Clasista Sí No sé, me parece que es una actividad Que puede interesarte Ayer me perdí por nuestro show ¿Qué? Me perdí una cena Que me interesaba muchísimo Por trabajar, decís Por trabajar Sí Todo el tiempo estoy perdiendo cosas Por venir a hacer este programa Me cena buenísima Es una siesta Mi marido fue a comer Con un amigo de él Y con su madre Que de joven Era montonera Uh Bueno No era montonera Era esposa de un montonero ¿Sabes quién era montonero? ¿Quién? El papa de Decía Decía Bueno, hay también gente que miente Gente que miente Gente que miente ¿Pero que miente? ¿En serio? La madre de ¿No lo puedo decir? Bueno, no lo digo La madre de Esto es lo que te voy a decir Hay mucha gente que al día de hoy No quiere contar eso Y bueno, está bien Pero está bueno que lo cuenten Porque es impresionante La gente no quiere La gente no quiere Porque es un tema recontra Eso es lo que a mí me vuelve loca A mí esta gente Que sea un tema tan Medio tabú Pero también una risa A mí esta gente constantemente me dice No lo cuentes Como si te dijeran una vez por mes Me recuerda que no lo cuento No, no Pero bueno Che Es feo que nos pase eso Seguro a ustedes también les pasa ¿Qué? Que nos cuentan algo Y te digan No lo digas en la radio Por supuesto Si estás hablando con una amiga Constantemente me dicen eso No lo vas a decir en la radio Yo A mí me lo tienen que aclarar muchísimo Porque yo lo voy a decir en la radio Sí Si la historia es buena Yo digo muy poco La cuento con otro nombre Sí Mi amiga Marta Pique, 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 pique Claudia Era Claudia Siempre Claudia Sí, yo cada vez que dice Mi amiga es Claudia Por más que le cambie nombres Tengo otras amigas Pero siento que es ella Bueno Lo que pensaba ayer era Si los chiquitos de 20 Saben algo de montoneros Es una palabra que no escucharon nunca No, sí Según la familia Depende que Bueno, pero los chiquitos de 20 Ya tienen papás que tienen mi edad Claro Me parece Yo siento que no Siento que como el tema Ya estaba escondido cuando yo era joven Imaginate los chicos de 20 ahora Estaba escondido Depende de quiénes eran Quién era tu familia Mi casa se habla de esto constantemente hace años Ya sé, pero te digo En mi casa absolutamente jamás Me tiene que hablar Claro Por eso te digo Yo toda solita Sí Era de yo que a los 12 Era de yo que A los 10 años ¿Qué es lo que irás a casa? Que llame la gente de 20 Que Obvio que No, obvio que ahora la información está muy fácil Gracias a lo que se llama Una cosa que se llama internet Ay, gracias a internet realmente agradezcamos Pero tenés que saber lo que tenés que buscar Eso es lo que Para hacer un amar con información e internet La verdad, Danilo Es lo que se viene Hoy no Hoy no apoyarme Pero la semana que viene Hoy hay Hoy tenemos un programa No sé, no sabía ¿De qué? Se olvidó Bueno No, no, no Estoy pensando si lo quiero decir ahora Ah, pa' la lupa O quiero generar Un misterio No, es una venta Danilo tenía que decirlo Hoy vamos a hacer un amar con información al café Este grupo Uy, este Vos sabés mucho de eso Porque hay unos estupiditos Que yo no puedo decir los nombres Porque tengo un bozal legal Que se estuvieron metiendo con el café Claudia ¿En dónde? ¿En qué programa? ¿En esta radiofonía? No puedo especificar Ah, fue en esta radio, Fania Fue Mengolini No te metas con tu jefa Tremenda montonera ¿Escuchá? No, mentira No había nacido Chicos, se calman todos No dan los años No dan los años, chicos Se calman todos Para Quiero decir que Quiero ver si está la foto nuestra Ah, a ver Porque la campaña continúa Sí, ya estamos Mirá que espléndidas Ay, estamos Qué suerte Y Quiero que le pongan like a nuestra foto Porque siempre lo que yo quiero Es ganar a los demás programas Así que Mi foto Desapareció Ayer Sí Ayer Hablando de likes Mi foto desapareció No sabemos si es porque Durante unas horas Durante unas horas El mundo estuvo en vilo Todos los medios me llamaron Y No sabemos si es porque dije Menos terfomas marica O si pasó algo Así que no Que nadie quiso Así que estoy como una estupidita Subida de nuevo Con dos likes Si alguien tiene la amabilidad De ponerme un likesito Sería Sería lindo Igual para mí Hay surf Hinchapeloteando ahí Así que si quieren ir a pelear Con las surf En mi fotito Yo chocha de la vida Para mí Tiene que ver con eso Que se arme el debate De argentina Para mí las surf Te bajaron la foto Es mi teoría más fuerte Sí, para mí también Pero no les tenemos miedo Acá en Futuro Pim, pam, pum De nuevo la foto arriba Vamos Ya tenés 3.000 Es un momento Sí, pero bueno Es feo, es feo Que te bajen una foto Bueno Che, y por supuesto Que vamos a hacer un aplauso Porque una buena noticia Después de tanto tiempo Que ahí fue a Fue ¡Ay, por favor! ¡Qué emoción! ¡Qué manera llorar ayer! ¡Qué emoción! Así que Una por el otro Sí Es increíble Lo que nos sorprende Cuando hay justicia Sí Lloramos y aplaudimos Yo igual tenía como un En el fondo El fondo tenía una expectativa Porque se armó bastante revuelo Que nunca pasa De pronto se estaba hablando De esto en medios Donde jamás se habla de nada Y dije Esto es lo único que les importa Eso es lo que La lucha colectiva Las compañeras que estuvieron Firmen ahí todos los días Todas las horas Porque Sí, eso Eso es clave Es clave que vayan a los tribunales Y hagan presión afuera Eso Siempre es muy clave Así que agradecemos muchísimo A todas las A las militancia Lésbica Que estuvo Acompañando desde el día cero Tenemos un audio Y después del audio Ya nos vamos Dura Cortina Sí ¡Ah! Gracias Gracias Y vamos a venir En el árbol Por eso Con la defensa Wacha Wache ¡Vamos! 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 Los chicos ven en una parte ¡Vamos, chicas con todo! ¡Vamos, chicas con todo! ¡Vamos, chicas con todo! ¡Vamos, chicas con todo! ¿Dónde está Tehúen? ¡Vamos! ¡Dónde está Tehúen! ¡Dónde está Tehúen! ¡Dónde está Tehúen! ¡Dónde está Tehúen! Furia BB Aceptamos con empatía y amor todos sus fracasos son mucho más interesantes para conversar ¡Chiques! ¡Vuelve Crianzas! El musical basado en el libro de Susie Shock con dirección de Carlos Yanni Carlos Yanni, por supuesto, todo el mundo sabe quién es de toda nuestra infancia de infancias e infancias de muchos años él también dirigía las obras de Hugo Omidón así que imagínate un manifiesto de experiencias amorosas creado en la diversidad una propuesta infantil familiar con un lenguaje poético cotidiano y cercano a las infancias en el Teatro Picadero en el Teatro Picadero 1926 de marzo a las 15.30 pasaje Enrique Santos Dj Pueblo 1857 con la bella y talentosa Sofí, Diegues y Simón Díaz que te matás te morís de amor yo tuve la suerte de hacer el vestuario ¿sabían? por eso acá estamos es Susie la tía de Uriel y todas sus experiencias de viviendo en diversidad y amando en diversidad es un teatro musical y cada vez que la veo lloro y la vi cinco veces así que esa es mi recomendación por favor y no es una recomendación es Regalations bien es Regalations porque los que los que escriban los vamos a dar los dos personas que escriban arroba crianzas el musical las dos primeras personas las dos primeras personas el musical se van a ganar dos entradas para este fin de semana para ver Crianzas el musical entonces escriben a arroba Crianzas el musical en Instagram por supuesto con dirección de Valeria Grossi Sandra Grossi también está ahí en las magias de las luces vayan a ver eso más que nada con esta semana nefasta que tuvimos con la granata agarren a sus niños de los pelos y los llevan a ver esto para que entiendan un poco de que va la vida y de que los privilegios es no son para las personas trans van a aprender mucho los niños si llevan a ver esta muy bien ya ahí tienen un plan para el sábado así que escriben arrobas Crianzas el musical me pongo me pongo montonera calmate un poquito bueno a ver ¿quién tiene noticias? Britney cerró su cuenta de Instagram ¿qué pasó? ¿ves? le bajan la foto a mí le bajan la cosa están apuntando al realmente estrellas internacionales sí, sí, sí están apuntando después de que recientemente compartió un conmovedor mensaje en donde decía que prefería ser temida en lugar de amada un corro eliminó todas sus publicaciones y luego desapareció su cuenta de Instagram totalmente qué tristeza para todos sus fans dijo yo no quiero que la gente me ame quiero ser temida ser amada y amable me lleva a que se aprovecharan de mí bueno, tiene un punto ahí así que tomen su lástima y váyanse al diablo un poco Corrie al darse cuenta de lo sucedido sus seguidores se percataron de que sus perfiles de Twitter Facebook y YouTube permanecen activos así que comenzaron a manifestarse su preocupación por estas plataformas de todo el tema de Insta Caco, ¿querés decir algo? no, no, no está bien está bien lo que hizo Britney está bien lo que hizo quiero saber qué puteada puso porque al diablo no dijo seguro debe ser fácil ah, bueno Fakoff Fakoff porque ella está puteando últimamente está con todo sí, sí, sí lo que sí, lo que pasa es que me sorprende que lea tanto los comentarios está del pedo sí, no, pero debería pero los puede los puede sacar los comentarios debería sacarlos y hacer lo que le porque le divertía mucho ella bailar en Instagram y desfilar sí, y estar en top y estar en tops entonces, pero bueno ya volverá seguro siempre vuelve Britney llevando un mensaje de paz para de tranquilidad a los fans chicos, va a volver Britney ¿qué más? yo tengo esta que es la noticia del día a ver descubren imágenes del funeral de Eva Perón sí, sí del día para vos esto no le importa a nadie Caco, por favor a mí me interesa la misma que Frick pero un locura esto frenó el país sí, esto frenó el país me parece que el país está con el tema del fondo monetario bueno, Danilo en parte y la otra parte con el dólar a no soñar Danilo y con la guerra contra la inflación de hoy sí que era ahora a las seis arranca la charla arranca la guerra a las seis descubren imágenes del funeral de Evita en una película de Batman increíble de la Batman del 66 la Batman que está Adam West sí y pelea contra todos esa yo la fui a ver al cine no en el sesenta y pico sino la repusieron mil veces y pelea contra todos juntos yo no vi esa todos los de la serie pero juntos en una peli bueno, la cosa es que encontraron la cuenta de YouTube Ayer Nomás que se dedican a repasar cosas revelaron esta situación la encontraron en las imágenes de la peli de Batman imágenes que pertenecían en realidad a la filmación del funeral de Eva bueno, cuando falleció Eva y mostraban se filmó eso el gobierno de Perón pidió llamó un director que se llamaba Edward Kronhager Edward Kronhager a que filme para que lo filme en serio como grosso importante claro que lo filme en serio esas imágenes como el tipo laburaba para la Fox después cuando volvió a Estados Unidos la Fox fue la que produjo la película de Batman y reciclaron las imágenes y aparecen en donde como una tele atrás no, no, no donde el archivo original la peli original en peli digamosle el documental en realidad es y la Argentina detuvo su corazón es del 52 después de la muerte de Vito obviamente y la peli de Batman lo usa las imágenes donde se ve a la gente llorando amuchada en Plaza de Mago y qué sé yo las reciclaron en la peli de Batman como que son ciudadanos de Ciudad Gótica esperando a que salgan Batman y Robin a hablar no, lo quiero ver ya espectacular bueno y como es la cuenta que habla de esto seguro tiene ayer no más creo que ya hicieron el videito compilando donde está cada uno ya mismo estoy llenando y vas a ir a chusmear eso pero es insólito que hayan reciclado de esta manera aparte un funeral hijo después te usas otra cosa pero el funeral de Eva chile un respeto un mínimo y ayer ayer no más sabemos de qué se trata esa cuenta ya me interesa si no me equivoco hacen esto hacen cositas de como mini info sobre cosas que ya pasaron muy bien me encanta estoy descubriendo youtubers que me gustan mucho youtubers nerds así que y el de ayer si no el de ayer era re nerd porque era el profesor de historia historia para millennials y ahora este ayer no más me encanta me pueden ir a ver a mí a youtube estás haciendo lo de las mujeres locas estoy haciendo las incansables las mujeres locas las ganas de charlas bastante nerd también bastante nerd subió hoy uno nuevo de una judía que se escapaba del nazismo encerrada en un cuarto descubrió desarrolló las bases de la biología ahí encerradita pensando en el cuarto aprovechó aprovechó muy bien aprovechado el tiempo antes de que venga Mussolini a buscarme yo hago acá unas cosas bárbaras y vos en pandemia que uno no hizo nada ni una no va estaba bien en pandemia bueno terminó tu noticia así si ya estamos no hay más cuál es el país del mundo y qué lugar ocupa cuál es el perdón cuál es el país más feliz del mundo Argentina no no perdón no 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 mi amor no no mi amor no no te encanta y qué lugar ocupa la Argentina en este en este top list Finlandia fue elegido el país más feliz del mundo por quinto año consecutivo mira qué plomazo en Finlandia acerquea por la la clasificación es World Happiness Report informe sobre la felicidad mundial la edición 20-22 ubica a la Argentina en el puesto 57 del ranking integrado por 146 países no está tan mal te iba a decir no está tan mal cuánto estamos repitilo estamos en el puesto 57 de 146 estamos bien escuchame con todos los problemas que hay por la mitad es un sobre mitad de tablas los indicadores de felicidad cuáles serían hay que ver eso cómo están midiendo con una el calor Fer si me apantás yo solo loco loco no porque vino viniste en bici está subiendo la témpera está subiendo con una nota de 7,82 sobre 10 es lo que es lo que sacó Finlandia lidera el listado de la publicación así que estoy viendo quién más está yo te digo quién está al final de tabla igual lo dice la noticia sale viene de 3 programas de radio seguido por Dinamarca Islandia Suiza y Países Bajos y en el último puesto se sitúa Afganistán que la verdad que están paradas para estar hace muchos años son las guerras que no repercuten las guerras que no le importan a nadie esas guerras porque no son blancos no son demasiado blancos no vengan a tocar el timbre acá que quieren vivir en mi casa fuera que no vengan a joder estos de acá el informe se basa en sondeos que preguntan a las personas por su sensación de felicidad y cruzan esta información con datos del PBI Danila de las niveles de libertad individual y los niveles de corrupción también ahí es donde ellos miden con unas cosas tipo la libertad individual es una cosa que le interesa a los yankees muchísimo pero hay que ver cómo la miden ¿me comprendes? ¿cuál es el indicador de la variable de libertad? acá todos tienen un arma están felices y bueno hay que ver hay que ver cuál es pero la lección que se saca de este informe en estos 10 años es que la generosidad entre las personas y la honestidad de los gobiernos son cruciales para el bienestar no está bien me parece fantástico que midan lo que quieran pero se puede vivir a la concha de su madre porque nosotros tenemos que muestren los números que muestren cuáles son los y cómo operacionalizan la variable felicidad vamos a sociólogos cómo operacionalizan la variable por la facultad y por la facultad sí, aguante el estado ya sabés que no vas a poder hacer tele ¿por qué? porque no podés hablar así no podés hablar así en la tele no mareás a la gente ayer en fin yo estaba llorando en Twitter que no me vengan a buscar más lo de LAM no quiero salir en LAM no sé qué bueno, perfecto no salí ¿no salió el segmento? no, no salió el segmento pero hice igual la fuente soy yo digamos si salió no salió avísen si salió yo creo que no igual hice mucho esfuerzo para que la nota fuera tan mala que no la pasara es una virtud es una virtud porque me preguntaron a ver, hagamos ¿qué opinás de lo que dijo Granata? contra tu persona y contra todas las mujeres del mundo y bueno, ya sabemos lo que dice Granata no, pero Mariana vos la odiás a ella realmente querés que se muera ¿qué pasa? no, bueno pero es lo que vine diciendo hace muchos años ya y así tuvo 15 minutos pobre muchacho y dije lo secaste no, lo sequé y además para mí también me dijeron me vieron que estaba sin maquillaje muy malpeinada la bolsa de las compras con el jean que me acaban de arreglar y sabés que le sacaba glamour a la televisión para mí hubo algo de eso pero estamos dándole cámara a esta chilusa tilinga que no tienen y para mí por eso también más por la imagen que por el aburrimiento yo te quise ayudar te dije pasame la bolsa y vos no, no quiero con bolsa es la estrategia yo la llamaba vení para acá porque esta otra miraba vení que te van a agarrar a todas lo bueno es que no llegaste lo bueno es que no llegaste a un extremo en el cual la nota se convierte el desastroso estado de Mariana Pichot porque ahí ya hay un límite porque podríamos dar vuelta porque encontramos a Mariana Pichot jugaste con fuego ¿qué le pasa? y después en el piso es muy desmejorada la verdad que nos agilizamos y aparece alejada de los medios el graf era ese ¿qué le pasa a Mariana Pichot? no, no demos idea no demos idea intentando cruzar la calle te toman de lejos intentando cruzar la calle ya sin audio y vos como no sabés si cruzar no te hago nada te hago el informe que es alejada de los medios Mariana Pichot rompe el silencio no y además que yo tengo muy feo andar porque ay para hacer la toma que te vas alejando claro si me haces la toma que me voy alejando se ve como un pingüino porque soy muy petiza muy chiquita no tengo glamour al caminar ¿entendés? entonces se ve claro se ve un tiki 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 un pingüinito que cruza entonces es mejor que no me hagan el plano de lejanía cuando estás con bolsas y cosas es peor es peor tiki 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 es un pingüino un equeco y un balanceo chicos tengo que andar en tacos todo el día no, basta igual que avise alguien si la vio en LAMP estoy bastante segura de que no yo peiné el programa y no lo vi ¿cómo es que peiné? perdón hice la peinada de YouTube a ver si la veía le bajaba mucho el nivel a la televisión mi aspecto de verdad ellas están muy maquilladas y era de noche y yo era como una persona que estaba en pijama y para mí dijeron balbuceando balbuceando y dijeron esto baja mucho el nivel así que bueno conseguí mi cometido le agradezco mucho continuemos tengo una noticia tremenda uy, 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 uy está con lo de Lola todavía está con lo de Lola se terminó la pandemia en la ciudad de La Plata ¿qué? no, bueno no, no, no no aplaudan porque yo también leí la nota ¿qué pasa? confiunde 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 a partir de ¿querés que aplaudamos en conjunto? Buenos Aires deja de pedir barbijo se acabó la pandemia en la ciudad de Buenos Aires la mentí igual el título después te cuento no, bueno el título es a partir del lunes el uso de tapabocas no será obligatorio en lo que es la ciudad de La Plata el mío es la ciudad de Buenos Aires dejará de exigir el uso del barbijo en todas las escuelas que ya no estaba pasando me dijo mi sobrino el otro día creo que estaban por edades creo que hasta tercer grado no y a partir del cuarto grado sí bueno, mi sobrino está en quinto año me dijo nadie lo usa no está pasando no está pasando lo del tapabocas le hemos hecho un beso a mi sobrino que ganó la votación ahora es de legado de su curso me encanta está en política está rosqueado ya en el centro de estudiantes me encanta montoneritos montoneritos le mando besos a mi sobrino Santiago que es bárbaro qué lindo ese programa Daniela tendrías que hacerlo montoneritos ay, qué programón como el de Fadi Breva es un agrandadito pero chicos con el que sabe me encanta chicos, cálmense somos una fábrica de ideas no sé si va a caer bien el título como la gente es un tema sensible para la gente ¿por qué no? hacelo acá en el acá en el canal de YouTube de la radio que acá sí gusta lo de los montoneros no dale, dale ¿cómo se llamaba el sketch de no, pero para desde esto el sketch de Capusoto Bombita Rodríguez Bombita Rodríguez y ahí decían la palabra decían que era montonero sí o estaba más y sí yo creo que dice la palabra montonero lo más bien bueno, entonces ya se hicieron chiste con eso continúa se puede sí, no, no no somos las primeras no, no bueno, es otra búsqueda que es más tipo ay, es un niño montonero es raro también les enseñamos a los niños de montoneros una bombachita pasa que también una bombachita una mochila con pólvora chica es menos raro 20-22 estar defendiendo la lucha armada argentina no, no no, no no estamos haciendo eso por favor más o menos un poco así no, no, no no, no un beso el intend de la ciudad de La Plata Julio Garro anunció que el uso de tapabocas en el espacio público estoy hablando de La Plata no de Mar del en el espacio público dependencias municipales y medios de transporte será optativo esto es vos haces lo que querés te querés poner el tapabocas te lo pones para mí en un colectivo o en un tren o en un subte es optativo es sí en el subte me parece trenes, camiones actor por ahí no porque estás solo pero sí, sí no, para mí en el subte es con barbijo yo te digo algo yo está bien entiendo la polémica y la polémica ya se instaló en esta mesa a partir de este instante lo que sucede con los restaurantes que es raro también porque vos entrás con tapabocas y te lo sacás y cuando te lo sacás no, no porque vos entrás y capaz buscás mesa y después el virus sigue estando no es que se queda en la mesa con vos peinás la superficie y después te sentás en tu mesa y ahí claro pero por ejemplo mozos y mozas tienen barbijo sí también se entiende porque ellos ven más gente que vos vos solo los ves en ese rato pero es raro el hecho de estar adentro de un lugar cerrado con un montón de gente que está sin tapabocas vos incluido sí sí es raro siempre fue siempre fue raro como un agujero legal del tapabocas había un meme en un momento cuando vino la ola que inicié yo vamos a decirlo porque la inicié yo que decía la cepa pichote la cepa pichote que decía qué raro que qué raro que vuelva una ola no era como qué raro que yo no contagiaba a nadie me acuerdo fue sorprendente gracias por interrumpirme para eso porque realmente lo fue vos porque disciplina dame 100 no igual estaba bien interrumpido porque iba a contar un meme muy malo te salve la vida te salve la vida no se entiende si me reto voy a pedir una caricia la verdad que te salvo de explicar memes al aire no hay que hacer no sabía gente muchísimo no hay que hacer no hay que contar casi nada no hay que contar casi nada gracioso al otro porque es muy difícil eso se os cuenta muchos series graciosos y vi una cosa una risa y entonces venía el chico y no se traduce si no la ves si no la estás viendo Santiago Cafiero respondió a las críticas de Jorge Lanata por su manejo del inglés Santiago Cafiero respondió a Lanata lo criticó nosotros también igual pero con amor lo han criticado todo el arco todo el arco político y periodístico el ministro de relaciones exteriores y cultos Santiago Cafiero defendió este viernes su nivel de inglés después de la oleada de críticas que recibió tras la viralización del discurso que brindó ante la Expo Dubái es histórico en los políticos argentinos que tienen mal nivel de inglés es realmente histórico es un tema que es raro porque tuvimos políticos de lo que es clase alta por ejemplo Macri que uno diría clase alta escuela bilingüe persona viajada todas cosas que tienen que ver con ser rico y habla para los gentes la nata Isa Dickhead dijo tenemos un audio lo que está diciendo yo voy a hacer la traducción simultánea lo que él está diciendo acá tenemos traducción veo que el periodismo y la oposición son hoy sommeliers la calidad del inglés del canciller la nata dice cosas estúpidas sobre mí se está poniendo picante y no me importa nada no me importa la opinión de la nata está picante el canciller y no es el más picante que el canciller con esto le doy un beso en la boca la nata Isa como ya vení poniendo ayer también llegaba porque le gusta me perdí que la nata es pero disculpame cabeza poronga le dijo muy caliente O'Donnell también es Cacero haciéndose gracioso con O'Donnell claro Cacero caliente O'Donnell y la verdad caliente O'Donnell muy caliente también todo el arco político es caliente con Cacero es un chico lindo igual la verdad que habló bastante bien en inglés ahí cuando estaba haciendo gracioso porque está relajado estaba relajado en la charla en la ONU no sé en la charla tiene un par de palabras que le pifia pero después el resto es una persona que tiene un acento muy marcado no es una persona que esté leyendo o hablando mal inglés no es improvisado y no tiene idea o que usa malos verbos bueno estaba leyendo igual this is the program of the radio como muy marcado el acento pero no es que estaba mal lo que decía estaba leyendo igual no iba a estar mal lo que decía estaba leyendo pero no estaba en pelotas se ve que sabe inglés y no estaba en bolas yo también puedo leer ruido en inglés Daniela ya un texto en inglés para Daniela por favor ya mismo ponen el teléfono urgente ponen un chisme del pasado un chisme del pasado te voy a poner Daniela y si si no porque te hiciste la gancherilla me arrepiento me arrepiento muchísimo atención para a ver si estás para ir con Cafiero and I don't care I don't care I love it 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 corta frase corta en inglés hay un montón de challenge que tenemos en cola lo de la gente de Jojo trajiste no me olvidé ay que lástima a ver John Bon Jovi as Cindy Crawford on the set of his 1994 music video shoot for Please Come Home for Christmas muy bien bastante bien mucho mejor que Cafiero Cacu nos pida un poco Cacu tan corta bien o bien mejor que Cafiero mejor que Cafiero somos acá como el jurado de inglés no sé por qué lo gastan porque dijo organizizing y no existe no pero después esto estuvo bien no me calienta con este tema no porque es una exageración pero ponele vos Cacu como venís con el tema lectura en inglés yo bien yo te yo te pero no practico eso es lo que pasa lo que nos pasa es que no practicamos la parla podés leer un montón y entender y traducir pero hablar que mierda vos Cacu estudiaste fuiste a cole bilingüe no todo educación pública aguanta el estado pero escuchame y que hacías instituto todo eso no educación pública en la primaria tuve a partir del cuarto grado creo que y cuando empecé el secundario la profe de inglés dijo ¿cuánto estuvieron en inglés la mano yo y uno más dijo bueno vamos a ver todo de nuevo y dije ok así que tuve un refuerzo de inglés durante los 5 años de secundario buenísimo chico más noticias muy interesante creo que hay gente en la puerta también otro móvil de lámpara para hablar de mí yo quería saber cómo venía Cacu con el inglés yo pensé que Cacu había ido en el instituto y tenía todo tipo de historias simpáticas para contar no fui al instituto ya no había más historias simpáticas ya está bueno sigo jorobando con las trans porque se me canta el ojete y el que no le gusta cambia día de la promoción de los derechos de las personas trans ¿saben por qué fue? ¿es hoy? ¿por qué? ¿por Pía Baudraco desde el 2014 el 18 de marzo se instaura el día de la promoción de los derechos de las personas trans en conmemoración del fallecimiento de Claudia Pía Baudraco una de las principales referentes de la lucha por los derechos de las personas trans quería que sepan quién es ella la pueden googlear hizo muchísimo muchísimo por el colectivo murió días antes de que se se dé por se apruebe la ley de género lamentablemente trabajó mucho pero no la pudo disfrutar en el 2001 ella estuvo presa varias veces salió de ahí y siguió militando por la igualdad y los derechos de las personas trans y en el 93 fundó el ATA la sesión de travestis argentinas googleen apiadales sean buenis Baudraco en otro orden de cosas completamente distinta Netflix cobrará más a los clientes que compartan sus contraseñas así que se acabó lo de compartir contraseñas Netflix comenzará a cobrar más a algunos clientes por compartir sus cuentas con personas que no viven en el mismo lugar en un esfuerzo por tomar medidas enérgicas contra los intercambios de contraseñas no autorizadas y si era cantado el gigante del streaming está probando la función en tres mercados Chile Costa Rica y Perú o sea que van a pagar tres dólares más quienes estén compartiendo sus contraseñas se les saca el chorro chiquiles a todos me estoy hablando a todos bueno no por ahí la gente acepta pagar bueno no lo creo yo estoy para pagar tres dólares más por eso vos compartís yo no comparto con nadie no estoy para pagar tres dólares me parece mucho tres dólares a mi me ilusiono me ilusiono que para la navidad me iba a dar como se llamaba callado te di amazon y no lo pudiste poner te di todo no porque había que hacer cosas raras que no tenía toda la información no porque te mandan mail a amazon bueno alguna noticia más que interese de algún modo de alguna manera yo si esto quizás para el chiqui por el lollapalooza parece que no está encontrando leíta leíta no está encontrando atención van a extender el horario del tren mitre por el lollapalooza hoy hoy bueno mira que bien y la nota arranca así el lollapalooza 2022 finalmente ha llegado bueno no 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 y debido a la cantidad de personas que atrae las autoridades de trenes argentinos se extendió en el horario del tren mitre ramal tigre para poder trasladarlos este fin de semana al hipódromo de san isidro donde es la sede del festival va a circular hasta las 3 menos 10 de la mañana mira que bien bueno esto es servicio esto es servicio de radio es un medio ya venimos furia bebé como dos horas de esos dos segundos cuando recién te despertás y todavía no volvió a tu mente lo que te hacía mal saco tema y el tema es el siguiente eso me hipnotiza esas cosas que sin tener un hipnotizado profesional adelante te dejan así babeando y te colgas horas y horas y horas pero no no es algo muy concreto es algo una pavada tiene que ser no sé es una tontería 11 40 66 0 0 0 0 11 40 66 0 0 0 0 y también vamos a escuchar ahí las cosas que las hipnotizan a cada una y también puede ser cosas que a mí me pasa mucho con todo lo que es cosas que me dan cringe eso puedo puedo ver horas morbo 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 sí morbo horror qué te pasa no me parece angustiante la verdad la propuesta la mía sí bueno danila que me hipnotice para el bien puede ser puede ser también el celular está hecho para eso igual un poco todo lo que sucede ahí es para que te quedes yo puedo mirar horas fuego ah claro el fuego es muy hipnotico eso es muy del ser humano danila que le pasa con el fuego al ser humano me encanta calculo que les debe pasar lo mismo que empezás a mirar y se te va le jodió ese hermoso es de unas pavadas bárbaras lo tuyo es muy elevado y muy romántico a la gente le pasa con el fuego y con el mar a mí me pasa con el mar también con el mar claro pero también te puede pasar con la arena y empiezas a mover la arena no la arena por si no embole bueno qué mal está irrespetuosa sí ahí está a mí ¿sabes cuando me hipnotiza? ahora que me acordé en la arena en la playa tirado pero tirado ya muy cerca de la arena que ves las piedritas pequeñitas 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 pero las ves muy grandes qué lindo eso a mí lo que no me hipnotiza nada que a la gente en general sí son los paisajes imponentes sí como que hay un minuto que digo ¡guau! y después ya está sí, next next está horrible lo que me sucede en los super paisajes eso es por el tema del celu no, no de siempre que te cago en la cabeza eso es de siempre de siempre de ansiosa de ansiosa de siempre, sí ¿sabes qué me hipnotiza? en mi lista tengo una lista esto es muy específico porque tenés que buscarlo pero ver una coreografía de baile pero sin la música o sea, un ensayo ponele una cosa como que están practicando ¿te hipnotizas? eso te copa, cacu sí, porque se escuchan los ruidos de las telas es distinto es como me quedo mirándolo un rato largo a ver la gente que dice que le hipnotiza pasa mucho con el ruido del nebulizador porque el chico me nebulizaban y me dormía entonces soy grande escucho y me relajo pero es raro porque el ruido nebulizador por lo menos los que tenía yo eran insoportables me hipnotiza mucho la gente lo que está escrito bueno, no puedo hacer nada cuando la gente escribe cosas en los asientos detrás del bondi y tipo quedarse leyendo eso y la puerta del baño también si habla igual que van a decir la puerta de los baños dijo que le hipnotizaban lo que escriben y a mí me pasaba muy el chico que iría a poner al médico que se yo y estaban anotando la receta a mí me gusta eso el consultorio en silencio y escuchar eso me da como una cosquillo en la espalda nunca lo compartí con nadie yo creí que era yo solo que me pasaba eso sí, no sabía tampoco cómo explicarlo muy bien el consultorio en silencio es una situación puede ser incómodo me olvidé de la desde ayer te volvés a acordar y te pones mal tres meses me dieron el turno me olvidé es terrible olvidarse de la hora social de verga que tengo puse todo en el cuadernito en todos lados en la cama mirando la tele duermo mal por la perra entonces duermo tipo de la mañana dos horas y fue el momento vi lista de quién en el que les las diga sí Instagram de Poobox ah, sí vos estás haciendo sweep 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 sí app del auto ese que la aplicación no, la aplicación no la página de los autos que manejan por las ciudades ah, que ves adentro sí, es divino sí el auto manejando durante la ciudad si querés ponen la radio en la ciudad si querés en silencio y vas viendo la ciudad es hermoso como estar en taxi hay un el casco viste de realidad virtual hay un juego que es que estás es una cámara que está como en el techo de un auto y entonces vos te pones el casco y es como que estás andando manejando vos no, es más raro estás en el techo de un auto porque la cámara está ahí entonces es como que vos estás por la ciudad pero por sentar en el techo de un auto un concurso de belleza y encima te llevan por toda la ciudad pasa que ese casco de esas 500 lucas no, no te compres necesito comprarme ese casco es una locura mi primo mi sobrino lo tiene y me acuerdo que jugué a uno de unas bolas gigantes de unos bichos que hace como ya hace un montón que yo no tomo pepas y dije wow es como me voy a comprar para mis 40 años lo voy a pedir que entre toda la familia me lo compren no me compren nada toda la familia que ponga ahí una vaquita en esa no se le va a ser a Roma más lindo con un casquito no, a Roma me lo pago yo me re-hipnotiza el fuego mucho más que cualquier serie el que dijo el fuego el tren Urquiza el que va a la croce me hipnotizaba profundamente desde pequeño pero que desde afuera o desde adentro desde afuera por ahí pero tenés para verlo desde adentro como dice Vanne también hay conductores que graban todo el recorrido tipo Constitución Ezeiza y ves ah se puede ver donde buscalo Constitución Ezeiza todo el recorrido a ver que más toda la gente bailando en Instagram no me importa absolutamente nada el baile pero sin embargo cuando me aparecen reels no puedo dejar de mirarlos pero el celular tiene mucho yo puedo mirar horas videos de maquillaje y peinados pero más los de maquillaje yo los de restauradores y limpieza eso me encanta también los de limpieza los de limpieza agarran una hidrolavadora pero limpian unas cosas que están a un nivel de sucia pero con elementos que nadie tiene en su casa como una hidrolavadora una lijadora automática con un motor de 100.000 watts la que es la pistola de arena ay si de arena en aire comprimido de arena levanta todo y va el tipo tenés que poner guantes porque levanta la piel y levanta todo el óxido yo miro ah el óxido levanta levanta la pintura levanta todo ni sabía que existía eso tenés que tener más caro que el casco tenés que tener un galpón para ponerlo todo eso es increíble la hidrolavadora es mi sueño los que limpian sillones también eso también miro mucho y después vi el otro día este es más asqueroso un tipo con airpods los si que limpian los airpods de la de la cera de oído pero mega magnificado porque si no se ve pero limpian todo después hay otro de granos el de granos me encanta pero hay un momento que me gusta y un momento que no puedo ver más depende del grano depende del grano sí sí hay grano medio fuller a mí me gustan puntos negros claro puntos negros me lo banco del otro ya no el grano es mucho más el punto negro es lindo porque viene la sorpresa que es negro y de golpe se convierte así toda la crema blanca esa que sale no digas no digas por favor hijo de puta ¿sabes lo que me pasa a mí con los de maquillaje? ¿qué? que siento que no los puedo ver porque siento que se están lastimando mucho la piel ¿por qué? porque se ponen una cantidad de cosas que es tipo eso no te va a hacer bien a la piel nunca jamás entonces los empiezo a ver y de repente me empieza a picar la cara empiezo a sufrir se ponen mucho lo del contouring se vuelven locas se vuelven locas y muchos que se pegan ¿viste gente que se hace más maquillajes artísticos? las drags que se ponen capas y capas y capas eso digo a mí eso me duele la piel a mí los tipos artísticos no me gusta ver me gusta ver el maquillaje un social tranquilo un social a ver ¿qué más? me hipnotiza muchísimo el ruido de las chicharras el verano en las chicharras podría estar horas escuchando ese ruido sí es verdad eso es la belleza Bebas ¿qué? puedo ver el ciclo completo de lavado del lavarropas está loco está bien depende de qué tan grande departamento está bien no pero que una hora mirando el lavarropa claro te tranquiliza es como una meditación voy a probar voy a probar ayer intenté meditar le conté a Cacu no prosperó ¿con qué? ¿con algún audio? con una cosa una meditación guiada para principiantes sí, sí, sí ¿y? no, pienso 80.000 cosas no te va a salir de una es normal que no te sale claro no te sale primero es un ejercicio es como me doy cuenta que estoy pensando incluso más que siempre no, no, no es un ejercicio lo que pasa es que primero tenés que hacerlo con eso con sonido con música es desesperante yo lo intento muchísimo y nunca dejo de intentarlo y un día lo voy a lograr ¿saben? pero es que yo me duermo con esos ¿la meta es hacerlo en silencio? y sí y sí sí no, bueno pero no, no la meta es lo que te haga bien no, la meta es lo que te haga bien Daniela no seas hija de puta bueno, che cuando patinas por ahí tratar de no pensar en nada cinco segundos es meditar es meditar hay veces que no pensar claro no pasa nunca eso pasa no, pero si vos tengo un nivel de ansiedad que es pero que ¿sabés qué es? ¿sabés qué es? la gente que tiene para mí la gente que es ¿cómo se llama? workaholic workaholic no o lo del shopping shopaholic 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 sí con nosotras como nos ponemos nerviosas y vamos a ver ropa antes del show eso es porque despejas la mente estás tu mente está solo concentrada en encontrar una remerita perfecta y y nada más entonces eso aunque no lo crean es meditación lo que pasa es que tiene una parte mala que es que gastas plata al pedo pero hay algo de meditación en meterte en un local no, eso es un poco tapar los nervios che bueno, pero por eso pero estás tapando los nervios como estás tratando de vaciar el cerebro de los nervios entonces lo llenas mirando ropa y se genera una cosa medio meditativa hipnótica hipnótica que estás solo viendo ropa un rato largo y lo único que importa es eso nos saca del terror eso con mal en los viajes es por la ansiedad eso en vez de fumarte un porro o qué sé yo es estar viendo la ropa así como si fuera tan importante como que esto es lo más importante no lo que va a pasar dentro de cinco horas seguramente les pasa recorren y se quedan solo viendo eso la ropa y el precio y la ropa y el precio y no piensan en la ropa y no compramos eso y muchas muchas personas lo están pensando y siempre esto lo he dicho mucho al aire lo vuelvo a decir porque el público se renueva hay mucho lorapedo en los locales de ropa vos te relajas si te relajas la mente en otra cosa y te dan ganas de cagar estás pensando solamente en eso ay no me lo puedo creer si la gente cuando hay voy a tener atención hablé con un montón de varones que les pasa en las tiendas de discos a mi me pasa pasa que yo no me pedorreo en público no soy un hija de puta pero me pasa mucho que estoy viendo ropa así y de repente me dan ganas de ir al baño no sabía eso re a mi me pasa es laxante te relajaste te cagas lo voy a comentar en mi columna que viene a continuación pero me pasa cuando hago café que me concentro en las cositas del café y ves eso es meditativa eso estabas meditando y no lo sabía a mi me hipnotiza total ver a mi prima maquillarse bueno ¿sabés cuál miro yo de construcciones en velocidad en alta velocidad o sea construcciones en serio pero que pasan rápido el video ponerla rápido que sea rápido el video y yo lo acelero en youtube además necesito no tengo tiempo entonces lo pongo muy rápido ese es pero tengo uno presencial como decían ustedes que es el de la maquinaria que tiene que ver con muy de mar de plata que es ver como hacen los alfajores y toda la vida me pasó el vamos vamos Fernando dale vamos vamos y yo me quedo mirando como pasa la cinta y el tipo pone alfajores ¿y dónde está ese par de plata? nunca vi sí Habana no lo tiene pero los otros que son más chicos que son más chicas tienen la casa a la vista si quieras si quieras y ves cómo lo arman a ver qué más hola chicos a mí me hipnotiza ver videos de gente cocinando pero en silencio tipo en silencio ah el que no hace la receta el que no te dice la receta claro ¿qué más? acá el desarrollador de videojuegos ajá no sale tan caro mal el casco ¿cómo que no? hagamos un furia bebé ¿qué? ¿cómo? ya eso hipnotiza hipnotiza mucho los videojuegos contestale a la piba a decirle sí el número ya el número está más cerca era tuyo tu sueño sí pero no sale tan caro bueno o tenés el anteojo no sé si va lo mismo el anteojo o el casco no sé no es un anteojo súper anteojo no pero es un antiparra un antiparra es un antiparra loca y blanco es va yo probé el de una amiga que me acuerdo que te reventa la cabeza espectacular no no hay que ver eso con mi hermano qué onda chiques a mí me hipnotizan los perritos una vuelta choqué con la bici por volver a un paseador de perros yo también cuando hay un paseador de perros me va a dar una alegría total y miro a todos ¿sabes? cada uno de ellos sí es una alegría cuando hay un paseador de perros pasan todos los paticores chicas un dato gratis para poder meditar tienes que cerrar los ojos e imaginar que estás en la punta de un cerro mirando cómo pasan autos cual si fueran tus pensamientos eso te llega a separarte de ti mismo y ver cómo está funcionando tu mente ese número me muestra un coso que sale mil pesos cómo va a ser estás loco eso no pasa yo lo vi es una cosa para meterle al agua a mí me hace un año me fijé en Mercado Libre y salía 300 mil pesos creo era un montón a ver soy muy sensible por favor no entremos en tema de granos pusto eso por favor ahí va queriendo ahí va queriendo es la onda de videos cuando estoy un poco angustiada voy a la casa de mi amiga Luchi y hace tránsito de gatitos ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? gatitos que están sin casita que necesitan hogar y mi amiga vive en un monoambiente entonces hace tránsito los tiene hasta que alguien los adapte de manera definitiva es re importante el tránsito le mando un beso a Luchi y siempre tiene tres o cuatro gatitos bebés y voy ahí y me hipnotizo un rato que buena idea los gatitos son muy hipnoticos Luchi lo más bueno que hay quiero hacer tránsito de perritos chiquitos los los bueno ya dije Pugs pero cualquier perrito bebé me vuelve loca me hipnotizo mucho estos voy a elevar un poco el nivel sí todo lo que es los bufones de Velázquez yo cuando podía viajar a Europa me quedaba por ahí 45 minutos mirándolos y a veces yo hay una cuenta en Instagram que se llama if you hi o sea si estás drogado sí que tiene todos videos hipnotizantes increíbles hipnóticos sí 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 escuchame una cosa Caco me pasas el link del coso que viste recién ojo no lo vas a comprar ya ya mismo lo voy a comprar no no lo voy a comprar ya pero lo vi pensando no porque me parece que es la marca del que tiene mi amiga pregúntale a tu amiga ah lo voy a preguntar a mi amiga mirá 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 ¿qué estás comprando? no está raro estoy comprando otra cosa ah pues estás comprando otra cosa te logramos hasta que se compró algo me trae ¿qué te compraste? no puedo comprar el til de verde compré aritos a ver para nuestra ¿a ver esto compraste recién? a verlo sí pero no unos aritos viejos pero ves que quiso meditar en un momento mercado libre es meditación chico por favor no me digan vos te lo hacías con las casas que no vas a comprar nunca eso también eso es hipnótico las casas de Nueva York y para meditar no te tenés que pelear a los pensamientos te ponés a pensar en uy no corté no bajé el pollo de la heladera sí está bien y seguís porque si te ponés a discutirle al pensamiento no estoy meditando en este momento la cagás eso dice ayer Cacu es Buda Cacu de repente Buda muy bien y vos que meditás como autos como dijo no pero mi mamá es experta en el mundo de lo esotérico está muy charlado tira las cartas del tarot hace yoga es propio yoga profe yoga meditadora etcétera entonces no le pelees al pensamiento porque te distraece en eso cuando me viene el pensamiento es como sigue viaje como un auto como dijo el oyente me vuelve loca eso es más lo que me gusta abrir la cajita de las muestras de las mini tallas ya sabemos ya sabemos siempre es buena oportunidad para decir si alguien quiere traerla pero lo trae como si fuese nuevo cuando vayas a meditar y se te aparezca un pensamiento que no tiene nada que ver decirle vení sumate la meditación y ahí lo cagas a nadie le gusta verte dudar asusta tu tibieza y tu vacilar ya no te preocupes tenemos la solución es hora de sentir amar odiar y todo con una buena razón presta atención es el momento de amar con información de la mano de Daniela Zayek socióloga periodista y entrepreneur es la palabra y deportista deportista bailarina deportista bailarina cantidad de títulos me avalan y Celestina si eso sobre todo matchmaker bueno hay una gente con la que me voy a pelear a partir de ahora que es la gente de elcomercio.p un diario peruano específico temblando en Perú temblando gente en Perú que se me tiran con el café ¿cómo? se han metido con el café quizás la bebida más noble yo ya me subí a tus filas así que es más noble ¿sabes por qué Vanessa? no porque te mantiene bella joven sana y millonaria ¿cómo? me interesa quiero un café ya mismo así que si viene un amar con información al café muy bien hoy hablamos de los nórdicos hace un ratito la gente de Finlandia y Noruega la mejor gente del mundo aparentemente aparentemente en principio Danila no digas así porque también y la que más feliz gana en esta vida bueno estos dos países son los dos países que más consumen café en el mundo hablamos de 12 kilos de café por persona al año ¿cuánto? 12 kilos 12 kilos es uno por mes yo compro más que 12 kilos por cada año en casa pero vos comprás y hay otra persona que está tomando esto es cada ser individualmente 12 kilos por persona pasa que sabés que el café de Finlandia debe ser más suave debe ser aguado careta débil bueno otra cosa por la cual le amo el café Juan Luis Guerra hizo un tema bárbaro sobre el café que lo vamos a poner ahora tú una columna para poner este tema de porquería ojalá que llueva café en el campo me gustaría que pongas el tema estaba hablando con alguien está charlando ojalá que llueva café ojalá que llueva toda la ropa el tema es bueno el tema es bueno ojalá que llueva toda la ropa vos estarías de pésimo humor si te llueve café con tus ropitas hermosas que traes acá ojalá que llueva café en el campo es bueno el tema es bueno no, a mí me gusta Juan Luis Guerra sí, a mí también me gusta muchísimo es bárbaro ¿habías que tiene un problema de oído por cantar muy agudo? ¿en serio? no, siempre le ponen algún problema del cuerpo a este hombre también dijeron que se estaba quedando ciego no, le pasa que es evangelista y con tanto café ese es otro problema no, ¿es evangelista? sí, claro ¿y de dónde es? ¿qué país es? ¿está pública dominicana? sí ay, 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 ay la gente esta del comercio.p sí, que son nuestros enemigos mortales máximamente manga de hijos de puta sí, continúa Danila uy, está nuestra amiga perdón, está nuestra amiga que pelazo la freyjo la puta madre bueno, continuemos dicen que dicen que el café le hace mal a los niños porque les complica el tema del crecimiento esto no es así de ninguna manera bueno, pero no sé si hay que darle café a los niños yo estoy cacando con la gente de Perú Danila te estás pasando de roja fíjate de qué lado de la mancha estás no, del lado de que no le voy a dar café a un niño no se sobreexcitan que el café y un pucho le doy al chico por favor y dale yo les doy un café y un pucho y vamos, nene che, el pelo de freyjo está muy descontrolado pero yo no puedo seguir hablando pongan canal 13 es directamente es Pocahontas che, una colita algo bueno no, no me desconcentra muchísimo primero la verdad que tiene un pelazo tiene un pelazo pero es mucho bueno vos esto lo decís de envidia siempre siempre hablo de la envidia no conozco otro lugar desde el que hablar Danila dijimos que el café te mantiene bella, joven sana y millonaria voy por partes básicamente mi descripción si, es como ser Vanessa tomando café te mantiene joven porque se sabe que los tratamientos de belleza son caros y el café contiene polifenoles antioxidantes y otras cosas más que combaten el envejecimiento y bajan el colesterol esto es bárbaro hay que tomar café con tres tazas de café al día no, no, no es mucho no puede ser Danila no, no, no con tres tazas de café al día llamen a la policía esto es un desastre por un tiempo prolongado digamos de manera regular se reduce a la mitad ¿qué? el deterioro cognitivo en la tercera edad yo también ¿qué? todo para mí bueno estoy medio autorreferenciando pero vos decís que los que la tercera edad está tomando poco café por ejemplo yo creo que hay que tomar café desde ahora para llegar con con casi nada de deterioro cognitivo para reducir a la mitad exacto gracias Cacu tomar café saca la celulitis esto es bárbaro yo voy a empezar un mate un termo de café sí, mate de café mate de café y esto es porque debe existir mate de café igual que nos estamos diciendo que asco que locos mi hermano hace mate de café no te digo no, mirá acá nomás estaba acá nomás estaba acá nomás mate de café ¿cómo es mate de café? y mate de leche también hace pone hierba y en vez de cebarlo con agua lo cebasó con leche y con café también lo podés cebar con té con Coca-Cola con té pero el té de puto el té de puto pero mate con té ¿qué pasa? que el té de puto se volvió loca está pasada de roca habla de café se enloquece el té de puto y a los gritos no, no, no mirá estaba con el tema celulitis bueno porque la cafeína reactiva la circulación y ayuda a erradicar el líquido ese que se te instala en las partes del cuerpo y te genera celulitis bárbaro y después es una cosa bárbara que es esto termina mal Daniela porque yo ya estoy todo esto te estás autobrazando me estoy autobrazando y diciendo pero que yo tengo que tomar más café por día me da una alegría total pero han dicho que no se puede más de dos cafés por día que es una gente ¿quién ha dicho? la gente de Perú la gente toda la asociación de hemorroides Daniela dijo esto está toda la información que yo traigo está toda basada en estudios científicos de gente de universidad de todo el mundo yo no traigo información de mierda claro claro que leí una nota de mierda a google y la traigo no no bien el café exfolia de adentro hacia afuera lo que necesitaba yo la mejor forma de exfoliar yo te juro que le ando hace una cosa suaviza las zonas ásperas de la piel ¿qué? ¿de adentro para afuera? de adentro para afuera y tiene una cosa que tiene un poder desintoxicante que tonifica y le da firmeza a la piel el problema es que la por ahí a ver para dejarme pensar esto bien el problema es que la gente no toma café toma cortado toma con leche con leche capuquino capuquino caramel coffee todas unas mierdas que ya se pierde todo el efecto que vos estás diciendo hay que tomar casi ristreto para que pase todo eso bien negro concentrado no debería ser torrado torrado con azúcar acá es difícil no tomen torrado ¿qué es torrado? no sé qué es torrado cuando lo tuve están con azúcar que es una mierda ay la puta no 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 es tostado molido y que te lo a la vista que te lo muelan en la vista porque le ponen falopas vos decís que si yo compro café la virginia en el chino no sirve nada torrado con azúcar dice no quiero que vayas a un lugar donde una criatura te lo muela y te lo den en una bolsa si en la bolsa te lo muela en el lugar las patitas de pollo del café es la virginia torrado torrado pero vos comprabas ese todo porque es lo más común es difícil encontrar el otro no me está diciendo que soy codito porque la compra de codito pero es que es difícil conseguir el otro vivo en Chacarita que es como vivir en 1995 o sea no hay nada salís de la radio y por esta zona hay unos lugares barranos que venden el café que te lo muelen a la vista bueno pasame la dirección bueno después te lo voy a dar no lo voy a decir al aire porque no me están pagando ningún canje disimula las ojeras pero te lo tenés que me poner así sobre el maquillaje no porque descongestiona las zonas al dolor de los ojos hinchados por una cosa de que te descongestiona te saca lo que es retención de líquidos cuando uno está medio o reza cosa o cansada que es lo que quiere una un buen café un combo dos quiere todo el tema panza chata que realmente hay un mundo en esta búsqueda en este objetivo Daniela está en la columna la primera vez que mentís descaradamente es una columna ¿sabes lo hermoso que está haciendo? que nos está sacando a los tres la culpa por tomar café exacto eso es hermoso yo me bajo dos jarras por día de café no tengo nada y ahora tres cuatro ahora es una persona muy violenta pero mira la piel que tengo la piel es buena la piel es buena ¿qué edad tiene? 25 ¿y de qué edad parece? 25 35 seguro sí 35 seguro 35 seguro doy un 30 muy hecho mierda la frente está bien no mirá casi nada de líneas de expresión doy un 20 realmente muy mal muy mal la pasó que la pasó muy mal en la vida te voy a leer la parte científica que la iba a saltear para hacer más rápido la columna pero como vos estás descreyendo el café estimula la secreción gástrica activa la producción de la bilis y la contracción de la vesícula biliar por lo tanto tomado después de las comidas facilita la digestión y genera una panza chata claro el cafecito después de la comida sí qué fuerte bueno eso es verdad que se estila a mí no me mire ¿por qué? porque yo tomo café y no está nada chata pero estás comiendo en este momento mientras decís eso bueno la verdad que así no se puede la panza chata creo que es más sano el envase unos salos de cebolla coreanos que me han regalado mis amigas de Shiso un saludo a la gente de Shiso en diálogo con el tema de la panza chata el café hace que el deporte tenga un efecto más rápido y notorio en el cuerpo vos haces deporte y funciona mejor si te tomás un café como lo de las batillas ¿dónde? ¿en qué momento? si vos tomás café regularmente ok ah bien bien un hombre una persona del café porque mejora lo que es el rendimiento deportivo favorece una mayor contracción de los músculos bien y es ideal para lo que es beauty nap una cosa que le gusta mucho a Van a mí también la siesta del café también se puede llamar ¿y cómo se llama? ¿y cómo es? porque si yo tomo café no me duermo vos te tomás un café ahora sí y te vas a dormir sí el café tiene efecto en 20 minutes entonces vos dormís 20 minutes y te despertás y te despertás con el efecto del café tengo médicos que no balan eso tomar antes de la siesta mínima sí claro la siesta del café se llama vos te despertás cuando el café hace efecto claro me gusta me gusta tenés que tomarlo medio chanocaut claro antes del puchito que me doy yo claro pero el puchito por ahí saca las beneficios del café no para nada Malena es un combo ganador dijimos que el café te mantenía joven bella y también sana voy a la parte de sana porque tenés la parte millonaria pero falta al final al final dijimos que es rico el café también es rico y es canchero es agradable estoy tratando de ir un poco más allá porque el café es rico y canchero ya lo sabíamos el café es la cerveza del 20 o 22 porque ya está la cerveza brotando como hongo en los lugares de café se puso muy de moda el café de especialidad marismo le mandamos un beso a todos las amigas que nos traen siempre de distintos lugares de café de especialidad riquísimo la gente de cigalo café especial y café igual yo extraño un poquito no, no viene más cigalo café no, claro cancelado por favor a los amigos de ¿de dónde? de Cocu de Cocu de Corto Maltés de Colín Cocu Clave que nos ha mandado una vez también Clave muy rico el tema es que a mí lo que me gustaría es que se dejen de joder con los nombres que yo necesito café negro café negro y me dice vos lo que querés entonces es un flat white no, quiero un café negro tiene que existir el café en jarrito no lo maten yo quiero entrar en un lugar y decir me hace un café en jarrito y que me den el equivalente si quieren metido adentro de un no sé dónde pero que a ver chiqui el café lo quieren hacer yankee me va a hacer una mierda no, porque si están haciendo el café yankee que es el aguado el americano que es como claro y yo no quiero el americano quiero el café en jarrito si yo también pero pasó es lo mismo que el mcdonald's acá apareció starbucks y nosotros nos subimos al starvaquismo y es como espectacular y los norteamericanos tienen lugares de cafetería más dedicadas y especiales el starbucks es el masivo dale toma acá no, pero ahora hay otros que no son de starbucks que es tipo cuervo y todos esos que tienen café delicioso no tengo nada para decir pero me molestan los nombres me confunden son difíciles cortados yo quiero café y carrito o cortado no quiero más nada o le pones un poquito de leche o no le pones un poquito de leche tal cual mis amigas me regalaron para mi cumpleaños le mando un beso muy grande un regalo realmente bárbaro un tour por tres cafeterías fantásticas de buenos aires y hay cornudas que son me hicieron me hicieron callate me hicieron un voucher me hicieron un voucher muy lindo que decía das porque muchas amigas me dicen das y cada cafetería empezaba la primera con la D la segunda con la A la tercera con la S yo no digo nada no digo nada esto ya es cuando sos cornudada paluja un líquido con ropa pero bueno no digo nada un líquido con ropa el difusor un beso a mis amigas todas somos cornudas por favor para todo lo que para todo lo que es enfermedades te diría que si tomas café casi que ni vayas a salmer bueno una secta una secta una secta una secta una secta una secta aparte del estado reduce el riesgo de contraer parkinson mirá porque protege las neuronas como con vitaminas minerales y carbohidratos alzheimer me sirve para mi alzheimer también alzheimer bueno no inventes también eso no 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 tengo juanete yo danila juanete me sirve si me tomo 10 litros de café si me chican te aleja de todo lo que es lentes y anteojos porque contribuye a evitar el deterioro de la vista esto es para ustedes acá me bajo yo de esa pero bueno dale porque protege la retina con un ácido el ácido clorogénico que tiene el café es un potente neuro no sé qué te recomiendo que digas puede proteger la retina bueno protege ya la porcentada en este caso en mi caso no pasó puede prevenir ataques al corazón si es bueno para cuidar el hígado si no la verdad la verdad que está lleno de propiedades la verdad que es bárbaro beber dos tazas de café diarias si puede disminuir la posibilidad de sufrir cirrosis hepática hasta en un 43% yo también yo y reduce entre un 20 y un 50% las chances de tener diabetes y tengo más y tengo más si ya son diabétiques tienen un 30% menos de probabilidades de morir si toman café con regularidad bueno que alegador bueno ayuda a proteger contra el desearme van eh al sí y 20% menos de tener cáncer de próstata listo y después con el tema de ser millonario eso solena queremos quiero ser millonaria que es lo que más interesaba genera lo que es rutinas productivas por ejemplo a la mañana vos te levantas haces el café te pones a trabajar y terminas asociando trabajar con placer que es lo que te da el café y terminas ganando mucha guita no no escuchaste como de millonaria me engañó somos tres boludas yo nunca creí que íbamos a ser millonarias por tomar café igual pero si haces eso que dice se hace ser bárbara con el tema este de las rutinas que termina en trabajos oportunidades otra vez ser millonario depende de uno al final sí que viva y para cerrar que viva te convierte en una persona muy feliz te convierte en feliz porque ya venían medio tensa medio cansada que todo eso es sinónimo de mal humor y el café levanta lo que es la serotonina 20% menos de chances de tener depresión 53% menos de chances de cometer suicidio todos los problemas de la vida se solucionan con café Danila te pasaste en vuelo esto es cómo hacer todo bien según furia bebé todos tus fracasos son enseñanzas no tanto para vos pero si para mucha gente que aprende de tus desgracias sin ningún costo sigue adelante el mundo te necesita esto fue cómo hacer todo bien según furia bebé